Gracias a ti. Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que como cada viernes se suman a este espacio de reflexión e interacción con los expertos del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Les saludamos desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donde nos encontramos generando pues este espacio interactivo con el cual pues tratamos de profundizar en los problemas de la cultura digital, en todos estos nuevos objetos culturales no identificados, como bien llama nuestro querido doctor Alejandro López Novello, y que justo el día de hoy pues vamos a tratar esta temática que tiene que ver mucho con pues estas tecnologías disruptivas exponenciales que están surgiendo en el contexto de la cultura digital, esto que llamamos ya también la era de la expansiva, ¿no? Esta era de todos los objetos que de alguna manera se vuelven cada vez pues mucho más disruptivos en el terreno de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Y bueno, pues desde aquí les saluda un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación y también como director de este Human and Not Human Communication Lab. Me da muchísimo gusto saludar a mi querido colega, el doctor Alejandro López Novello, que está en nuestro campus sur, allá donde también tenemos pues las instalaciones de nuestro laboratorio y nuestras áreas de investigación. Gracias, señor Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Jorge, muy buenos días, querido Luis Felipe, muy buenos días a nuestra audiencia. Pues nada, como tú bien decías, hoy tenemos, tendremos una mañana muy interesante y muy enriquecedora, ¿no? Para las, tanto para los alumnos, ¿no? De nuestra institución como para la gente que nos acompaña en las diferentes redes sociales, porque efectivamente, ¿no? Ya bien lo decías, hay muchos objetos culturales no identificados, sobre todo hoy, y cuando hablamos de conceptos como holograma, inmersión, ¿no? Realidades híbridas, realidad aumentada, métodos visuales, etcétera. Pues entonces, es de mucha importancia siempre, pues tener invitados que nos permitan, por lo menos, clarificar y llevarnos a una reflexión, ¿no? De hacia dónde van estos conceptos, que hoy, insisto, ¿no? Son conceptos de uso común, que probablemente no sean comprendidos de manera adecuada, ¿no? O no sean siquiera utilizados de manera adecuada, ¿no? Por algunas personas. Y, bueno, pues me parece que tener a Luis Felipe como invitado hoy nos permitirá acercarnos de una manera más objetiva a estos conceptos, a estas categorías, y me parece que será una mañana llena de aprendizaje. Así es, Alex, y fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque quienes nos formamos vamos a decirles en un enfoque tradicional de la comunicación, y nos ha tocado ir viendo toda esta transición hacia la parte de la cultura digital, pues hemos tenido que incorporar en nuestro léxico, pues prácticamente una nueva enciclopedia, ¿no? O sea, tan solo uno ve el título de la ponencia que el día de hoy nos va a compartir el doctor Luis Felipe Ramírez, y va a decir, a ver, yo cuando estudié la palabra holograma existía nada más en el imaginario, en la ciencia ficción, en una película, ¿no? Como pudiera ser Star Trek o Star Wars, ¿no? Pero cuando hablan de realidades inmersivas, realidades híbridas, ¿no? De espacios habituales, no habituales, escaneos, pues surge otra noción de la cultura visual que tiene que, en primer sentido, tiene que ver con las nuevas visualidades, ¿no? Es decir, cuando surgen los estudios de la comunicación digital, por ahí de 1976, que empiezan las primeras aproximaciones a estos objetos, y la categoría, los primeros papers que surgieron, como el de Find Lake, pues hablaban de espacios geográficos registrados vía satelital, y lo que querían era documentar en bases de datos esto, y es donde aparece por primera vez el concepto de cultura digital, y qué curioso, porque aparece en esta investigación tratando de decirnos tiene una nueva era donde los objetos van a ser medidos, registrados, documentados, uno, a partir de nuevas formas de visualización, pero esa nueva forma de visualización nos va a dejar ver que hay nuevos símbolos y nuevas formas de entender la realidad, y toda la realidad se empezó a documentar de manera visual a través de estos ejercicios fotográficos, después generación de bases de datos y todo, y ha sido evolucionando hasta nuestras fechas, donde pues ya los estudios de internet en el 94, ¿no?, con Davis, pues nos dejaban ver que había una nueva forma de entender la comunicación, no solamente desde la parte mediocéntrica y tecnocéntrica, sino también a través de estos aspectos de cómo está impactando esta tecnología, y qué hace la gente con la tecnología, pero hoy que nos va a hablar el doctor Luis Felipe Ramírez sobre estas temáticas, pues nos deja ver que la noción de realidad cambia su conceptualización, como yo en su momento lo había tratado de plantear también en sus investigaciones, donde hoy tenemos que estar reflexionando sobre una nueva poética del espacio, pero ahora la poética en el entorno digital, cómo va a generar un nuevo canon en nuestra forma de ver, mirar, de entender los problemas, y pues cuando veíamos la investigación que nos compartió el doctor Luis Felipe para poderla también registrar en nuestro boletín que estamos lanzando desde el Human and Not Human Communication Lab, pues él nos planteó un artículo muy interesante de la aplicación que le están dando ya en Francia, el holograma en el terreno de lo político, para tener presencia de candidatos en aquellos lugares donde físicamente no podían estar. Antes lo logramos esto con una televisión, con una transmisión remota, pero hoy pues podríamos estar perfectamente hablando con el doctor Luis Felipe en una plataforma como esta, viéndolo casi en 360, casi tocarlo, salvo que su materialidad es totalmente digital, y eso es justo lo que vamos a tratar de explicar, entender el día de hoy gracias a su participación. Así es que doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, un honor tenerte con nosotros y que compartas estos proyectos de investigación que ha realizado entre México y Francia, aquí con toda la gente que nos está siguiendo en Zoom y en redes sociodigitales. Al contrario, querido Jorge, muchas gracias por el espacio dentro del laboratorio que tú diriges, les agradezco tanto a ti como a Alex haberme considerado para este día poder tocar este tema, que creo que has hecho una introducción súper pertinente y muy precisa de cómo nos enfrentamos no sólo al consumo mediático de orden visual, sino a la investigación de la fenomenología social a través de estas nuevas herramientas, cómo vienen estas nuevas formas, estas nuevas tecnologías a apoyar procesos de investigación, a través tal vez de la etnografía, de la antropología, sensorial de los cuerpos. Creo que todo el resumen que has hecho es parte de lo que hoy vamos a ver, que intentaré llevarlos por tres etapas de lo que me ha llevado a mí al estudio, en este caso del holograma, que para mí es como algo muy actual y novedoso en términos de su uso político, que fue, como bien decías, por ahí de lo último que he trabajado en investigaciones, pero que también viene de la mano con otros campos que debemos cruzar, no únicamente esta reflexión sobre las tecnologías y los resultados, sino cómo nos apoyamos en estas tecnologías para hacer investigación tal vez a través de los métodos visuales, cómo los métodos visuales se vienen a nutrir de estos avances y se encuentran con nuevos problemas. Pareciera que tener probablemente tecnologías un tanto más robustas que nos permiten captar más información o registrar más información pudiera ser una virtud, sin embargo, pues no lo es del todo, al menos en lo que hemos ido encontrando en estas investigaciones, y pues por ahí me gustaría abrir esta reflexión, dado que estamos más cerca del mundo, hoy día del mundo del holograma y de la inmersión, sobre todo la inmersión, ¿no? Aunque se ha frenado un poco, lo sabemos en los últimos años, con la llegada de la inteligencia artificial de orden generativo, todos los, vamos a decir, los desarrollos inmersivos, los desarrollos de realidades mixtas particularmente, se han frenado un poquito, pero la realidad es que estamos más cerca de ello que en otro momento, ¿no? Entonces espero que esto sea, pues, de su interés y que podamos tener una conversación fluida sobre puntos y posibles líneas de investigación que deben seguir desarrollándose. Por supuesto, Luis Felipe, y fíjate qué interesante, porque ahorita que nos recalcabas el tema del inmersivo, pues nos hacía reflexionar sobre estas metáforas con las que hemos tratado de explicar la realidad también desde la comunicación, ¿no? Donde pasamos en su momento en la cultura digital de hablar de navegar, ¿no? De movernos en la superficie, de surfear, después empezamos a hablar de inmersión por esta lógica de los buceos, ¿no? De qué tan profundo puedes llegar y cómo vas desplegando la información. Hoy hablamos de metáforas como la minería de datos, ¿no? Así es. Las formas de generación de conocimiento, el cerebro expandido. Entonces yo creo que todo esto que son nuevas categorías conceptuales, nuevas perspectivas, paradigmas, enfoques, nos van a ayudar a quienes estamos trabajando el tema de la comunicación digital para entender el desafío que implica investigar este tipo de objetos de estudio donde ya no basta un solo marco disciplinario, un solo enfoque y una perspectiva donde tú lo mencionabas ahorita, recurrimos a la antropología visual, nos vamos a las ciencias de datos, tratamos de entender el tema de las interfaces, el replantearnos filosóficamente concepciones como lo que implica el espacio, la realidad, y qué implicaciones éticas tiene esto también en sus aplicaciones en todos los terrenos. Así es que, sin más, vamos a dejarte la palabra, primero, perdón, al doctor Alejandro López Novello para que presente tu trayectoria y la gente que nos está viendo sepa por dónde va tu investigación, Luis Felipe, y posteriormente vamos a abrir tu presentación para que al finalizar entremos a este conversatorio y la gente que nos está siguiendo pueda mandar sus preguntas, inquietudes, ya sea por chat, levantando la mano, abriendo micrófono y cámara para poder dialogar directamente contigo. Así es que, Alex, te paso la palabra para que puedas presentar a Luis Felipe. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría comentar que también esta charla nos servirá, como bien lo establecían tanto Luis Felipe como tú, pues para empezar a considerar nuevas metodologías, ¿no? Porque finalmente el gran reto para la investigación en comunicación siempre ha sido, o la queja siempre había sido que queremos estudiar nuevos objetos, ¿no? Con metodologías que no necesariamente son aplicables a esos nuevos objetos, ¿no? Y entonces ahora tenemos la posibilidad de ir sumando, ¿no? Un arsenal de técnicas, de métodos de investigación novedosos y que están diseñados precisamente para entender o abordar estos objetos de estudio de carácter digital que son sumamente complejos, ¿no? Entonces hoy me parece que tenemos la oportunidad de acercarnos de una manera más adecuada a los nuevos métodos de investigación a partir de lo que Luis Felipe nos comparta. Pero para las personas que no conocen al doctor Ramírez Alvarado, voy a leer una semblanza. Luis Felipe Ramírez Alvarado es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México, maestro en Animación y Arte Digital por la Universidad Política de Cataluña, España, maestro en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Estudios Humanísticos con Especialidad en Ciencia y Cultura por la misma institución. El doctor Ramírez Alvarado cuenta con 22 años de experiencia académica a nivel licenciatura y 15 años de experiencia a nivel posgrado. Desde 2011 es profesor invitado por la Universidad de Zahua Montblanc en Chamberlí, Francia, para el programa de posgrado Creation Numeric E, en su versión internacional. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Comunicación, Bcampus. En enero del 2015 se incorporó a la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte como profesor de tiempo completo y coordinador de las materias fundamentales para la licenciatura en Comunicación y la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento. Se ha desempeñado como consejero técnico para el examen de egreso de la licenciatura en Comunicación EGEL Plus de Ceneval del año 2020 al año 2022. También ha sido profesor invitado por la Fundación Arturo Rosenblut para impartir capacitación de manera anual para la empresa Televisa en el área de edición de video no lineal y postproducción. Y como tú ya lo mencionabas, pues el doctor Ramírez Alvarado recurrentemente colabora con nosotros en investigación, más allá de la investigación que realiza con el doctor Jackson Báñez en Zahua. Y bueno, pues como ustedes se darán cuenta, pues tenemos un gran invitado. Y también para nuestra comunidad es de suma importancia conocer a las personas que producen sus carreras porque a veces pensamos que nada más son coordinadores y no vemos más allá y nos perdemos o se pierden del expertise y del conocimiento que puede proporcionar también los coordinadores más allá del trabajo administrativo. Entonces, bienvenido querido Luis Felipe y los micrófonos que ya son tuyas. Gracias, pues reitero mi agradecimiento, sobre todo la generosidad que ustedes siempre han puesto en persona para impulsar y desarrollar las investigaciones como parte del laboratorio. Y bueno, me gustaría empezar un poco el recorrido, platicándoles cómo es que llego yo ahí a estas reflexiones o a estos temas que hoy son del interés. Creo que Jorge Hidalgo lo exponía muy bien hace un momento. Incluso en el ámbito de la lingüística nos hemos apropiado de palabras que en otro momento nada tenían que ver con el mundo digital. Y es muy curioso, tendríamos que reflexionar sobre el hecho de que Internet es un, vamos a decirlo así, es un recurso sumamente joven, ¿no? En el cual nos subimos nosotros, o mi generación, nuestras generaciones, pues tuvimos que correr para subirnos, ¿no? Yo recuerdo en el 94 no tener idea de que era Internet y hoy es decir eso, de afirmar que yo no tenía idea de que era Internet, le parece extraño a los jóvenes, pero era realidad, ¿no? Fue una realidad para mí no entender qué era esta noción de navegar. Y es de llamar la atención que seguimos navegando después de 30 años o más, seguimos navegando la red con un navegador que ahora se llama Chrome o que ahora se llama como sea que se llame, pero particularmente la interfaz no ha cambiado. Se ha venido nutriendo de otros elementos. Uno de los más usados, por ejemplo, que es la característica de la interactividad con el Touch, ¿no? Pero parece que explorar la web mayormente se está haciendo de la misma forma en un canvas como en el que ahora ustedes me ven, que es de dos dimensiones, ¿no? Y a través de eso consumimos o estamos presentes en la red, interactuamos con otros la mayoría de las veces. Sin embargo, y afortunadamente, ¿no?, se han desarrollado nuevas tecnologías que en otro momento pues parecían de ensueño. Yo particularmente pienso que en este punto lo que me quedan a deber todavía son las patinetas de volver al futuro, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que parecían chiste o parecían un sueño en el siglo pasado y que hoy son una realidad, como contestar desde tu teléfono, perdón, desde tu reloj, como lo haría el santo, ¿no? Entonces, así de rápido hemos alcanzado desarrollos tecnológicos y, por supuesto, no es únicamente el desarrollo tecnológico lo que hay que resaltar, sino el cambio que este desarrollo tecnológico provoca en el marco de lo social, ¿no? Entonces, bueno, para empezarles a contar cómo llego yo a estas reflexiones y a este tipo de investigaciones, les he de contar que yo en el 2011 pues empecé a trabajar con la Universidad de Chabón Montblanc como profesor invitado en un máster internacional que se llamaba Tecnología y Movilidad y me tocaba dar la materia de Tecnología y Movilidad lo que fuera que eso significara en aquel momento y con el doctor Jack, Jack Ivani es bueno que es el director ahí de la facultad de la Escuela de Información y Comunicación en la Universidad de Chabón Montblanc trabajamos lo que en aquel momento nos parecía muy relevante que era la parte de interactividad, ¿no? La interactividad, la interacción a través de tecnologías y de plataformas que eran pues en ese momento novedosas muy probablemente no como plataformas si me pongo a pesar en el 2011 a lo mejor YouTube como plataforma pues no tenía novedad pero tenía funciones novedosas, ¿no? Y dentro de esas funciones novedosas que estaban tratándose en ese momento o explotándose en ese momento estaba la capacidad de la interacción con el video para los ejercicios decisionales sobre narrativas que eran de orden no lineal Voy a poner rápidamente un ejemplito que tengo aquí, pues listo, ¿no? Que tengo algunos ejemplos denme un segundito para entender de qué estamos hablando y solo son unos segundos lo que voy a presentar no por otra cosa sino porque lo importante es seguir hablando del tema Este pequeño ejemplo lo están viendo en pantalla lo voy a hacer correr pero lo voy a quitar, bueno, lo voy a dejar el volumen no por otra cosa también lo voy a hacer no por otra cosa Bueno, vamos a ver voy a adelantar un poco nada más para decirles es una narrativa sobre la historia de alguien que dentro de un apocalipsis zombie pide una pizza y este sujeto tiene que entregarla y en el camino a la entrega tiene que tomar decisiones como esta no se está escuchando el audio Luis Felipe uy, no se escucha el audio bueno, lo importante es lo que les decía ahorita resolvemos lo del audio George perdón por esa parte no la preví, pero bueno dentro de estas narrativas lo que se revisaba lo que veíamos era esta capacidad de poder generar pues eso una nueva forma una forma novedosa si así lo queremos ver de contar las historias este es simplemente un ejemplo durante esos esos tiempos 2011 2012 2013 estuvimos trabajando un par de veces con esto generando las narrativas y de ahí pues entender un poco como lo que hoy día seguimos llamando nuevos medios que tal vez ya no sean tan nuevos ¿no? ya presentaba sus capacidades sus características importantes ¿no? como el hecho de que la interactividad permitiera a los usuarios no únicamente consumir de forma lineal y eso viene desde la web 2.0 sino transformarse en consumidores mediáticos pero también productores ¿no? que podían tomar información que podían remezclarla reconstruirla generarla pero en este momento también poder vamos a decirlo así interactuar a través de la tecnología para tomar una decisión en términos de la narrativa hacia dónde querían ir aquí pongo algunas nociones ¿no? simplemente para tenerlas presentes ¿no? la interactividad entonces le permite a los usuarios manipular y transformar la información digital de manera directa y esto empieza a cambiar o ya moldeaba como ahora lo hace ¿no? la naturaleza en las comunicaciones para mí es bien importante hay una teoría a la que yo le tengo mucho a lo mejor mucho aprecio que es la teoría del actor network o del actor red ¿no? de Bruno Latour porque ya en su momento Bruno Latour decía dentro de de un enfoque de una red sin costuras los elementos tecnológicos o no vivos o no humanos para ser preciso son tan relevantes como los elementos humanos tal vez es un enfoque que ya empezaba a ver que es tan importante nuestra capacidad como seres humanos de transformar nuestra realidad pero también es muy importante que el artefacto exista funcione o pueda ser implementado y puede inhibir o promover un desarrollo tecnológico y un cambio social prácticamente en cualquier parte del mundo hay un par de casos que tienen estudiados ahí Bruno Latour uno es el de desarrollo del auto eléctrico en su momento en Francia y lo hace mucho desde la perspectiva sociológica ¿no? entonces en ese sentido hay que entender que la transformación de la comunicación la dinámica de la comunicación está como diría y lo tiene perfectamente estudiado y mapeado el doctor Jorge Hidalgo ¿no? mediada ¿no? por artefactos en este momento por muchos artefactos que cambian la naturaleza de esta transforma no diría cambian transforman la naturaleza de esta comunicación entonces estando por ahí pues bueno para cerrar podríamos decir que en este proceso de reciprocidad entre entes humanos y no humanos ¿no? la comunicación promueve el cambio de comportamientos de orden social ¿sí? pero en ese cambio de comportamientos empezamos a encontrar la creación de comunidades la creación de participación que es una condición que Jenkins por ejemplo establece como una condición para poder decir que existe transmedialidad en un tipo de comunicación y es asistida por este tipo de características que en aquel momento la comunicación nos daban durante ese lapso ¿no? pues nos llegó el 2018 y en el 2018 esto que nosotros veníamos trabajando en el 2011 que era prácticamente las narrativas interactivas con tecnología accesible a nosotros con plataformas accesibles a nosotros pues sí que tuvo un resultado porque el mejor ejemplo uno de los mejores ejemplos de esto que ya investigamos en su momento de los que podemos hablar es Black Mirror el episodio de Bandersnatch en 2018 ¿no? un episodio que si nosotros le ponemos un poquito de atención y si no lo han visto por ahí pues les recomiendo que se tomen el tiempo para ver la integración tecnológica la integración decisional pero también el hecho de la experiencia como la experiencia del usuario va de acuerdo a la narrativa que se propone en el capítulo ¿no? este episodio como dice ahí el párrafo tiene diferentes ramificaciones narrativas ¿no? basadas en la capacidad de elección no sólo de quien vive la historia a través de esa narrativa sino de quien la observa ¿ok? tenemos por lo tanto una participación ahí le he puesto entre paréntesis interactiva una participación activa del espectador y hay una exploración de la ilusión del libre albedrío ¿no? con esta noción pues prácticamente filosófica ¿no? y el control que podemos tener sobre nuestras decisiones tanto en el contexto de la historia como decía como en el contexto de quien la consume ¿de acuerdo? estamos inmersos en ese juego de decisiones libres pero limitadas por supuesto ¿por qué? porque pues al final del día es un producto de consumo mediático que está en una plataforma y que tiene un espacio y un tiempo de consumo ¿no? no es infinito como quisiéramos y que es novedoso y hay que entender esto es novedoso no porque sea una narrativa no lineal es novedoso porque se nos presenta en una tecnología que nos permite a lo mejor nutrirnos de la decisión y hacer ese consumo visual ¿por qué digo esto? porque seguramente la gente de mi generación y otras generaciones recordará que libros de narrativas no lineales ya existían ¿no? existían libros en los que podíamos nosotros empezar a tomar decisiones asistir a una página o a otra para tener diferentes desenlaces entonces la novedad es triva probablemente en la forma en el formato en el canal de distribución y en el proceso de interacción con esta con esta plataforma ¿no? esta esta narrativa también habría que entenderla ¿no? aumenta esa inmersión en términos de qué tanto el espectador puede sentirse parte de esta historia de esta narrativa que está observando y por supuesto la posibilidad de decir yo elegí en algún momento esta posibilidad pero ¿qué pasaría si hubiese tomado la otra decisión ¿no? que es un poco lo que nos pasa en la vida a través de ese libro albedrío ¿no? el libro albedrío nos habilita la toma de decisiones enfrentar la incertidumbre y pues ir sobre las consecuencias de nuestras decisiones obviamente aquí tengo opciones limitadas pero podría explorar qué hubiese pasado con esta mezcla de decisiones que puedo tomar a través de esta narrativa tomen en cuenta algo hasta este momento la forma el formato la manera de consumo de lo que estamos hablando sigue siendo este canvas en el que nos estamos viendo ahora mismo de dos dimensiones ¿no? de X y de Y ¿de acuerdo? y hago mucho énfasis en eso porque sigue siendo la interfaz más recurrida para consumo mediático más ocurrida perdón para consumo mediático que tenemos estos días es aunque hace algunas semanas escuchamos por ejemplo algunos meses escuchamos la salida al mercado de los estos headsets que tiene Apple estos días ¿no? y con su novedad y con toda la parte de publicidad en realidad no vemos todavía esa integración en nuestro marco inmediato y no quiere decir que no vaya a pasar ¿no? hay muchos elementos de orden económico de orden tecnológico de orden narrativo de tipo de contenidos que tienen que surgir para que esas plataformas tengan un proceso de adopción pues más fuerte ¿no? pero lo que está establecido ahora todavía ya sigue siendo hasta estos momentos en dos D y van a ver que que tengo otro ejemplo para sostener esta afirmación en el 2D de la pantalla entendamos esto como el 2D de la pantalla bueno en ese año en el 2018 esta 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 producción de Netflix ¿no? pues bueno encontró desafíos como la parte de una narración coherente con ramificaciones ¿no? que proponía un enfoque innovador por supuesto en el tema de guión y el desarrollo de la interfaz interactiva porque si bien era una interfaz de streaming teníamos que darle esa capacidad de interfaz interactiva es cierto si hablamos en términos de pantallas que muchas veces consumimos este streaming a través de nuestra computadora pero también es cierto que no todo toda la audiencia lo hace a través de una computadora o de un teléfono celular donde la interacción viene a través de un clic muy común o como decirlo ¿no? si muy familiar para nosotros que pudiera ser el del trackpad o el de nuestro propio mouse sino que también hay gente que lo consume en pantallas y que a través de un mando a distancia pues toma esa interacción en sus manos literalmente hablando entonces también implicaba ese desarrollo y la novedad de los espectadores de tomar la la el curso de la historia en su decisión ¿no? evidentemente lo que a mí más me llama la atención es este esfuerzo de juntar la propia experiencia del consumo con la narrativa es decir tratar de acercar ambas cosas para que la inmersión aunque no sea a través de la tecnología en términos perceptuales ¿no? al menos lo sea en términos de cómo entiendo y cómo consumo la historia que estoy que estoy teniendo en mis manos ¿de acuerdo? ¿pero qué pasa entonces si incorporamos en esta ecuación ahorita hemos hablado un par de de nociones que no puedo atreverme no me atrevería a decir que están superadas pero están entendidas de sobra como como la interacción la interactividad ¿no? ¿pero qué pasa cuando empezamos a poner o salen en el camino nuevas tecnologías como hablábamos en el título del holograma como la realidad virtual diseñada en entornos hipermediáticos a través de motores de gráficos y consumidos a través de tecnologías como el Oculus Rift ¿no? ¿qué pasa cuando de pronto se nos ofrece a nivel consumidor promedio una cámara para para hacer un 360 un video 360 un registro de un video 360 y empezamos a darle nuevos usos a estas tecnologías y los además de todo los acercamos a campos de estudio que han vamos a decir han sido auspiciados por tal vez la fotografía el video el propio cine ¿no? ¿qué pasa cuando de nueva cuenta en lo conceptual y en la manera y en la forma en que nos acercamos a la realidad ¿no? pasamos de tener un frame como en el que ustedes ahora me ven un canvas de dos dimensiones a tener un registro de un frame por llamarlo de una manera técnica correcta de un frame que ya no es de 16.9 que ya no es un lienzo que vaya de 1080 a 1920 de líneas de definición sino que se vuelve un lienzo esférico ¿qué pasa cuando yo al poner pausa en un cuadro ¿no? no voy a tener únicamente esto esta decisión que es una decisión de cámara que es una decisión que quien manipula la cámara que quien dirige por ejemplo la generación de un contenido o el registro de un evento social decide ¿qué pasa cuando no tengo que renunciar? cuando yo tomo mi cámara de mi teléfono en este momento yo tengo que elegir si es aquí de frente donde yo tomo una imagen o a mi derecha o a mi izquierda o arriba o abajo ¿qué pasa con esa elección? no la tengo que hacer a través del objeto tecnológico ¿por qué? porque tengo una realidad esférica pues bueno empezamos a meternos en temas un poquito más complejos de tipo de consumo mediático que nos pone de manifiesto que aunque la tecnología pueda ser sumamente poderosa podemos enfrentar videos 360 con humanos que en algún sentido en la generalidad somos 180 ¿no? nosotros ahora mismo si ustedes ven su entorno de frente van a tener más o menos 180 grados de visión ¿qué pasa cuando a mí me ofrecen un video en 360? ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa cantidad de información? porque de manera casi natural estoy obligado a elegir y elegir es renunciar yo ahora mismo elijo verlos a la cámara ¿no? puedo ver mi presentación puedo voltear un momento hacia mi ventana y en el momento que como tomo cada una de esas decisiones estoy renunciando al resto del entorno que no puedo percibir al menos al menos visualmente ¿no? entonces ya en el 2017 un poquito entrados ya en esta en esta colaboración ya con algunos años con la Universidad de Sabuá y con estas tecnologías emergentes ¿no? nos dimos a la tarea de trabajar pues con el video 360 como como una herramienta que nos acercara a los a reforzar la aproximación de los métodos visuales en la investigación en el campo de la comunicación y pues lo hicimos a través de un un esfuerzo que encuentro muy valioso pero que nos dio cualquier cantidad de conclusiones sobre esto que ya les platicaba de manera anticipada en términos de cómo enfrentamos perceptualmente una realidad que se nos presenta en 360 y qué tanto podemos generar narrativas con ello qué tanto siendo nosotros entes perceptualmente limitados en algún sentido podemos acercarnos a este tipo de productos ¿no? en el 2017 lo recordarán si me equivoco de fecha me lo dicen pero me parece que sí es 2017 lamentablemente sufrimos de nueva cuenta un terremoto en la Ciudad de México y bueno esta tragedia le presentó a una productora que se llama Elmi ¿no? la posibilidad de hacer o intentar hacer no lo sé intentar hacer un producto documental en 360 ellos en ese en ese momento contaban con una cámara que bueno ahora mismo no tengo una foto lo hubiera puesto pero una cámara 360 360 como de este tamaño sin exagerar me hago para atrás pero de este tamaño hoy sabemos que una cámara 360 es más pequeña que el celular que tenemos en el en nuestro bolsillo ahora mismo pero en ese momento tenía una cámara así y salieron a registrar este evento tratando de proponernos una narrativa documental de nueva cuenta voy a saltar al navegador no se preocupen si no escuchan voy a voy a hacer yo el énfasis en la parte visual y lo pueden encontrar por cierto en youtube como lo pueden ver ahora mismo se llama terremoto 17 y es un documental o una propuesta de documental en 360 noten dos cosas que a mí me llaman la atención o que son de las cosas que más tomo en cuenta efectivamente es un video 360 pero por favor tengan en cuenta como se los estoy mostrando y además como lo voy a manipular o como lo voy a consumir voy a enmudecer porque me indicaba Jorge que no tenemos audio y para no meterme en esos menesteres técnicos simplemente voy a enmudecer voy a dejar correr y miren la manera en que yo consumo sigo consumiendo este video en un canvas de dos dimensiones es decir en la pantalla plana ok pero con esta capacidad interactiva de hacer esto vean tenemos una parte de gráficos que nos dan una ubicación en esta parte de esfera pero si yo ahora mismo pongo pausa eso en un formato tradicional de video en el propio cine es un frame ahora siendo un frame 360 vean la cantidad de 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 información que tengo que explorar aquí alcanzan a ver parte de lo que se llama el cosido del video entre las entre las dos o la cantidad de lentes que tenga una cámara pero vean yo puedo ver incluso en algunos casos y esto tiene varios capítulos en algunos casos a quien realiza la entrevista y puedo ver en otro momento casi todos sabemos que en una producción en 2D pues tenemos que cuidar que el boom no se meta la microfonía no se meta bueno podemos ver al sonidista sosteniendo el boom no y yo lo dejo correr por ahora para que vean porque yo llamo a esto un esfuerzo porque la decisión ya no la toma ya vean ahora mismo aquí están entrevistando a una persona que lamentablemente perdió una pierna no está platicando su experiencia miren que hay detrás de cámaras es accesible a mí pero entonces la decisión me la trasladan a mí como consumidor de un producto o de un contenido que he registrado en 360 y repito somos somos seres que visualmente cuando nos va bien pues tenemos más o menos un campo de 180 grados al cual podemos atender más o menos entonces existe un reto a la hora de generar una narrativa somos espectadores además somos protagonistas porque estamos ahí sin ser elegidos para estar ahí o sin planear estar ahí ok vamos a estar registrados en esta realidad 360 y el modo de consumo que les acabo de mostrar es el que en este momento me permite mi computadora me permite la plataforma y me permite el navegador pero que quede claro no es el único si yo ahora mismo tuviera un Oculus Rift yo podría meterme al propio YouTube YouTube me habilita la posibilidad de saber que estoy entrando vía o que voy a empezar a observar videos 360 a través de un Oculus Rift y entonces yo parecería o sería lo más cercano a mi consumo no sería mi mano con el mouse jalando o explorando ese video sino yo mismo haciendo esto desde el punto de vista desde la percepción desde el punto de vista de la cámara de donde ha sido emplazar la cámara lo cual a mí me da una sensación de percepción y de presencia en ese punto en ese lugar que ha sido registrado esta esta noción de presencia y a través de la percepción ha sido muy estudiada por Sara Sara Pink no tiene demasiado a través de la antropología sensorial de los cuerpos tiene ya mucho mucho camino andado en estos términos pero yo insisto empezamos a enfrentar problemáticas que a veces tienen que ver con el fondo entendido el fondo como la narrativa y con la forma que es si tengo un contenido un media que es 360 pero el consumo es limitado porque yo ahora mismo no tengo un Oculus Rift para vivirlo en ese formato en términos de inmersión ¿no? ¿qué es lo que pues nosotros rescatamos de esta investigación una noción que me parece muy bonita y que tenía yo acá en el título ¿no? que es el rescaneo de espacios habituales de maneras no habituales ¿a qué a qué me refiero? cuando nosotros hicimos los ejercicios este fue un caso de estudio para hacer una publicación el que les comentaba del terremoto pero cuando nosotros hicimos o replicamos un ejercicio en la Universidad de Sabuá con los estudiantes notamos que a pesar de que los estudiantes conocen de manera cotidiana un espacio como lo pudiera hacer en este caso su universidad cuando tú les das un recorrido cuando les dimos un recorrido de ese espacio que conocen ¿no? a través de una inmersión una experiencia inmersiva del Oculus Rift ¿no? se detenían como si nunca hubiesen visto el lugar ¿no? imagínense que ellos llegaban a este salón en este caso a esta oficina ¿no? que yo puedo ver diario pero cuando tú les dabas ese contenido a través del Oculus Rift se detenían a observarlo como si jamás lo hubiesen visto ¿no? con la novedad de hacer esto esto con la sensación de mareo ¿no? había estudiantes que en su momento tenían incluso mi colega Jack en su momento tuvo que sostenerse de algo ¿no? y hay un rescaneo entonces de esos espacios habituales de esos espacios conocidos de una manera que no es habitual que es a través de estos de estos artefactos como el Oculus Rift ¿no? eso es de llamar la atención porque en términos de investigación lo que nosotros nos preguntamos todavía es entonces ¿cuánto tiempo tengo que meterle por ejemplo a un proceso de investigación apoyado en términos de métodos visuales con esta tecnología ¿cuánto tiempo tengo que invertir para poder analizar el entorno? la decisión que yo tomaba cuando tenía una cámara de registro clásica como lo puede ser una de video que me obliga a elegir en el momento y a renunciar a otras cosas se traslada a un material que crece exponencialmente en términos de cantidad de información a la cual yo puedo acceder ¿no? y por lo tanto mi proceso de investigación con esa cantidad de información puede alentarse muchísimo ¿por qué? porque entonces ¿en qué voy a poner atención si pudiera ser que tengo acceso en cada cuadro a toda una esfera de información? entonces obviamente existe todo el proceso metodológico que me permite empezar a discernir a qué si le voy a poner atención y a qué no pero es mucha información que además de todo exige un video 360 exige tener un pipeline de trabajo y una capacidad de procesamiento para poder tener acceso a él de una manera más o menos cómoda y de una manera eficiente en términos de calidad entonces bueno este rescaneo de lo habitual de maneras no habituales fue uno de los hallazgos más curiosos donde yo particularmente puse siempre énfasis porque perceptualmente hablando insisto en lo visual estamos limitados y pareciera que lo más cercano a un 360 que tenemos es nuestra capacidad auditiva en términos de percepción ok en términos de presencia no es una cosa que yo crea es algo que ya está sumamente estudiado particularmente a través de las narrativas de los videojuegos los videojuegos tienen muchas herramientas muchos elementos comunicativos y muchas tecnologías que nos permiten hablar de percepción y de sensación de presencia o de la noción de presencia porque no sé si ustedes han visto gente que juega estos first person shooters que de repente dice escucho a alguien que viene por detrás y realmente sigue viendo una pantalla de frente pero en su sensación de inmersión a través de los audífonos percibe que alguien viene detrás entonces este diseño sonoro aparentemente si puede ser 360 y por lo tanto nuestra capacidad perceptiva de orden auditivo si pudiera llegar a ser 360 ¿de acuerdo? de hecho lo vivimos hoy día si nosotros nos ponemos a ver una serie con este tipo de artefactos con este tipo de audífonos si nosotros giramos ¿no? podemos notar sin que la pantalla está de frente el diseño sonoro que tiene entonces puede ser que nuestra capacidad de 360 sea de orden auditivo y no de orden visual claramente de orden visual no lo es ¿no? entonces bueno ya les enseñé este ejemplo lo he puesto aquí un poquito para hablar de esa temática donde ya estábamos hablando de una realidad inmersiva donde estábamos viendo cómo nos acercábamos ¿no? y pues ya para 2018 el primer máster en el que yo entré que era el de tecnología y movilidad pues cambió cambió a un máster que se llama creación digital y en ese momento me entregaron una materia bellísima ¿no? que se llama antropología sensorial y de los cuerpos ¿no? y ahí es donde pasamos de la investigación tecnológica a los métodos visuales ahí es donde realmente logramos conectar ¿no? estos esfuerzos que veníamos o estas intuiciones que veníamos teniendo con por ejemplo el video 360 y la la noción de percepción y nos quedó claro que estas tecnologías iban cada vez más a servirnos en la investigación asistiendo los métodos visuales y y qué mejor manera o qué mejor marco para poderlo hacer que la antropología sensorial y de los cuerpos y para eso también tengo otro ejemplo que ya mencionaba Jorge en la en la introducción que es el caso de un político francés que se llama Jean-Luc Mélochon que pues se aventó la idea él y obviamente su equipo de campaña en su momento de producir su holograma para presentarse en seis lugares diferentes mientras él estaba en 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 Guillon ¿no? y simultáneamente a través del holograma estuvo presente por eso la sensación de presencia presente con audiencias en diferentes lugares a través del del uso de malla holográfica y proyección holográfica la proyección holográfica en la malla holográfica ha sido un recurso muy utilizado y lo voy a bajar al mundo del entretenimiento pues en eso en procesos artísticos y de entretenimiento podemos recordar a a un grupo como los gorilas ¿no? que es un grupo que tiene personajes y que se ha presentado a través de proyecciones holográficas ha dado conciertos en vivo son personajes animados que han dado conciertos en vivo a través de mallas holográficas pues este recurso fue utilizado por en su uso político y por eso el texto que sacamos de esta investigación se hace se refiere al uso del holograma en lo social y en lo político en su uso político pues este este Jean-Luc Pérez lo que hizo fue presentarse y conectar con su audiencia de esa investigación lo que nosotros hicimos fue tratar de meternos en el terreno de la antropología sensorial que como ahí dice la 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 el slide ¿no? pues analiza o examina cuál es el papel de nuestros sentidos en las construcciones comunicacionales a través de la cultura ¿no? es decir cómo percibimos cómo nos comunicamos con el mundo porque al final del día el tema de los sentidos no es sólo un tema biológico claramente hablando ¿no? sino que son modos de conocimiento modos de comunicación y están moldeados por nuestros contextos culturales y sociales por decirlo menos y en ese sentido traigo otro ejemplo que qué bueno que no se oye pero si voy a hacer la acotación en este ejemplo de que es un ejemplo es como una leyenda urbana ¿no? y y para hablar de que esto estos sentidos no son únicamente de orden biológico sino que están moldeados por contextos ¿no? por usos y por consumos mediáticos de diferente tipo y ese ejemplo que 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 pueden ustedes buscar en la red es el famoso mito porque así es un mito es una leyenda urbana del síndrome de Pueblo Lavanda en el pueblo en el pueblo en el juego de Pokémon en 1996 y este es un caso muy curioso porque se dice que el diseño de esa melodía de Pueblo Lavanda en el juego de Pokémon generaba malestar en en los en los chicos en los consumidores de este videojuego particularmente en los menores de 12 años porque su capacidad de percibir frecuencias auditivamente hablando es más pura que quienes superan esa edad o quienes superamos esa edad no sé si ustedes lo sepan pero diariamente perdemos capacidad auditiva en términos de las frecuencias que nosotros podemos escuchar o que conscientemente podemos escuchar o incluso inconscientemente en términos biológicos y físicos perdemos esa capacidad y pues empezamos a decodificar de manera diferente pero los chicos la gente más diría mi padre los que están más nuevos los chavitos sí que pueden perseguir esas frecuencias y resulta que particularmente la melodía diseñada para ese para ese episodio del juego para esa etapa del juego provocaba malestares malestares del tipo náusea migraña y aunque insisto no está documentado mucho se ha hablado de incluso ideas suicidas porque es importante mencionarlo aunque es un mito porque la realidad es que efectivamente hay maneras en las que el cuerpo decodifica información que parece todavía no estar claras y que parecen superar perceptualmente hablando los cinco sentidos que para nosotros para la gran mayoría son son claros ¿no? de entender entonces bueno lo he traído a colación y pues entender que hoy día la antropología sensorial contemporánea pues trata de ponernos sobre la mesa cómo las experiencias sensoriales son fundamentales para nuestra comunicación y culturalmente son específicas ¿no? por ejemplo los autores que tenemos aquí que es Cox, Irving y Wright ellos exploran la antropología sensorial en términos de cómo puede cómo se extiende más allá de lo textual de los enfoques que pues ya hemos hablado desde la comunicación han sido no puedo decir superados pero han sido nutridos por otro tipo de recursos ¿no? y estas experiencias nos ayudan en términos de investigación métodos perdón en términos de investigación con los métodos visuales ¿no? nos ayudan a prestar atención a elementos que probablemente estamos limitados en términos en términos del registro ¿no? y que podríamos pasar por alto de ahí que aunque yo afirme no es una contradicción sino es sopesar en la balanza los elementos buenos y malos positivos o los pros y contras por decirlo de alguna manera que yo afirme que no somos 360 visualmente hablando pues sí que la tecnología nos da mucha información sobre la cual yo puedo hacer una investigación o un poquito más nutrida o que pudiera yo dividir en dos o tres vertientes con el mismo registro de información ¿de acuerdo? aquí yo planteo ¿no? cómo hacemos ese registro pues eso auspiciados ¿no? de esta tecnología con los métodos visuales los métodos visuales en estos términos siguen siendo herramientas clave para la antropología sensorial ¿no? para hacer investigación para representar experiencias y en este caso atendiendo al título de esta charla ¿no? que estas experiencias puedan quedar registradas en formas o en formatos de carácter inmersivo que pudieran darnos mayor sensación de presencia ¿no? en términos de aquello que se estudia ¿ok? ya les decía Sara Pinca ha estudiado muchísimo todo este tema ¿no? y se ha han presentado ella y su equipo de investigación visiones actualizadas una visión actualizada lo que es la etnografía sensorial ¿de acuerdo? y la importancia de utilizar métodos visuales asistidos de nuevas tecnologías ¿por qué? porque al final del día ¿no? estas nuevas tecnologías su registro y la investigación de la fenomenología comunicacional en el marco de lo social pues claro que nos van a dar mayor información en la medida en que podamos entender que metodológicamente hablando estas tecnologías si pueden llegar a sumar ¿no? Sara propone ¿no? que para comprender la vida social y cultural de manera más completa es esencial atender las experiencias sensoriales y corporales no únicamente elegir o renunciar a una o a otra es cierto que es predominante en este momento si ustedes ahora mismo están viendo esta presentación pues su atención visual y auditiva es la que domina ¿no? pero puede haber otros elementos en su comportamiento que ustedes a lo mejor consciente o inconscientemente están realizando y que tienen una vamos a decirlo así información o importancia en lo que le sucede alrededor de su contexto ¿no? los métodos visuales entonces como la fotografía el video el cine siendo estas herramientas clave para registrar y analizar vienen a nutrirse de tecnologías como el holograma el video 360 y ahora también con un poquito más de desarrollo las realidades virtuales aumentadas y mixtas ¿no? las realidades mixtas me parece que hoy día tienen aplicaciones muy buenas en términos de asistencia por ejemplo de procesos de asistencia y guía y procesos de capacitación hay un desarrollo que tiene Microsoft en manos que se llaman los HoloLens ¿no? que es similar o sí similar a los que tiene Apple en camino que prácticamente te los puedes poner y tener acceso a esta presentación ¿no? consumirla mezclando tu realidad física con estos elementos ¿no? que estás percibiendo a través de los lentes y eso ha ayudado a que gente por ejemplo pueda pedir asistencia a distancia en términos de el manejo de alguna maquinaria de la reparación o de algún de algún proceso en líneas de producción donde el especialista se encuentra a distancia pero a través de su pantalla observa o logra ver el mismo encuadre que tiene quien está en el lugar y le puede indicar gráficamente qué es lo que debe de apretar qué es lo que debe de presionar qué es lo que debe de quitar entonces en procesos asistenciales ha sido muy bueno y también en procesos de capacitación para guía tecnológica Bimbo por ejemplo en sus líneas de producción utiliza los HoloLens para que los nuevos empleados aprendan a identificar las diferentes maquinarias en la línea de producción los HoloLens al ponértelos son capaces de identificar qué máquina están utilizando y decirte un proceso de aprendizaje de cómo se le da mantenimiento a esa maquinaria por ejemplo o a esa línea de producción entonces las realidades mixtas están presentes ya los usos son los retos que para nosotros en comunicación se nos pueden estar presentando es decir cómo estas tecnologías van a tener realmente contenidos que sean significativos en varios términos particularmente a mí me pudiera interesar el de la educación cómo es que yo puedo adoptar esas tecnologías y evidentemente para la investigación en este campo o en cualquiera van a ayudar a asistir ese registro informativo siempre que sea pertinente con un mayor volumen y cada vez más rápido con mayor calidad ¿de acuerdo? uno de los grandes problemas evidentemente de los métodos visuales y de la antropología sensorial es la parte de la reflexividad al tener nosotros una mayor inmersión y como lo pudimos más o menos ver en algunos cuadros del documental este 360 pues los realizadores y en este caso los investigadores están ahí ¿no? y tienen una presencia y también pueden ser parte siendo su presencia parte del estudio en términos de cómo es su comportamiento e interacción con el objeto de estudio el sujeto de estudio la fenomenología social comunicacional el enfoque de análisis que tenga en ese momento el investigador puede también ser un objeto de estudio ¿no? para investigar la percepción ya lo dice Regina Bendix ¿no? en términos de percepción y recepción se requieren métodos que sean capaces de captar y pensemos de nueva cuenta por ejemplo en el video 360 ¿no? el tipo más profundo de conocimiento aquello de lo que no se habla no necesariamente no necesariamente se habla o se verbaliza y que es de alguna manera inaccesible inaccesible a la observación etnográfica o a la entrevista ¿y por qué es inaccesible? porque tenemos la necesidad de elegir y de renunciar si incorporamos estos métodos seguramente seguiremos eligiendo y renunciando pero en un proceso vamos a decirlo de la investigación en el que siempre podemos siempre podemos recurrir a observar sí a observar momentos ¿no? de esa esfera a los que renunciamos en su momento ¿de acuerdo? ya para terminar para que podamos abrir la conversación ¿no? ¿dónde estamos en este momento? cuando digo estamos no es no es todos no sería correcto decirlo me refiero a dónde estamos mi colega Frances y yo en términos de las investigaciones que hemos realizado pues precisamente enfrentando el problema de la reflexividad ¿no? en nuestras investigaciones en curso para el caso de 360 ¿no? nos quedan por responder a muchas preguntas como cómo afrontar la participación no voluntaria del investigador en el propio registro en lo que tradicionalmente llamamos frame y que insisto es un frame esférico ¿no? como la noción de percepción ¿no? empieza a desarrollarse dado el rescaneo de esos espacios ¿cómo es que nos percibimos dado que todavía en un registro tradicional yo puedo emplazar la cámara 360 y ese va a ser mi punto de vista como observador pero también esa cámara lleva movimiento también puede tener un desplazamiento también puede ser agregada algún algún tipo de dispositivo que le dé pues este movimiento espacial pero ese no es el tema el tema es a la hora de consumirlo de manera inversiva cuando yo utilizo un headset ¿no? ¿cómo puedo yo transportarme dentro de esos espacios y esas herramientas ya existen efectivamente lo cual me habilita la posibilidad entonces sí de ir armando alguna suerte de narrativa alguna suerte de guía conectar ese 360 con el primer concepto del que hablábamos con la capacidad de interactuar ¿no? para tomar una decisión dentro de voy a poner un ejemplo muy burdo tal vez dentro de un tour en un sitio para ir de este punto al siguiente para acercarme para alejarme y para que mi sensación de percepción sea por decirlo de alguna manera lo más natural posible ¿de acuerdo? en términos del holograma pues yo pongo aquí el don de la ubiquidad pues no pero podríamos acercarnos más a ello en términos de la percepción aunque nuestra cognición nos clarifique el carácter virtual de la imagen que estamos percibiendo o en un concierto o en una presentación ¿no? pero también es cierto que esto ha mejorado mucho yo siempre pienso en que los hologramas que tenemos hoy día son mejores que los que el propio Mandalorian se avienta de repente en la serie ¿no? y siempre me pregunto siendo sociedades esas de ficción que pueden viajar galaxias ¿por qué no tienen hologramas más claros? pero bueno los tenemos y evidentemente nos permiten acercarnos en términos de percepción a una naturalidad mayor y vamos a tener esta posibilidad de pues cada vez más sentir que la tridimensionalidad de lo que vemos ¿no? es más natural ¿no? el día que quieran podemos también hablar de cómo hacer un pequeño holograma casero y van a ver que sí se puede percibir en esta tridimensionalidad con un cierto nivel de volumen ya cuando lo hacen con una producción como la que utilizó Jean-Luc Mélenchon pues evidentemente es mucho más mucho más realista ¿no? nuestro acercamiento y bueno pues ahí tenemos ese caso que fue el pretexto para para esta charla y pues quedó ahora sí que les agradezco este espacio y ojalá podamos abrir un un ratito de de conversación por supuesto que así va a ser mi querido Luis Felipe te agradezco muchísimo tu tu participación ha sido de verdad muy ilustradora ver cómo de alguna manera has estado trabajando y ha ido tu evolución de de este objeto de estudio y en lo que se animan las personas que nos están siguiendo tanto aquí en Zoom como en nuestras redes sociodigitales para participar les vamos a pedir que por favor nos compartan sus preguntas sus inquietudes en el chat o simplemente levanten la mano a través de la aplicación aquí mismo en Zoom para que les abramos micrófono y cámaras nos va a dar mucho gusto tener sus 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 comentarios a lo que el día de hoy nos estás compartiendo y a mí me gustaría un poco lo que se animan en Luis Felipe nuestros asistentes reflexionar sobre varios puntos que tú mencionas dentro de tu exposición número uno el el cambio de la narrativa ¿no? a partir del 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 uso de interfaces ¿por qué? porque como bien decías pues estábamos acostumbrados a que todos los que nos formamos en producción audiovisual pensábamos en pantallas de cine pantallas televisivas cuando llegaron las pantallas de las computadoras de escritorio pues se nos redujo un poco el número de este de pulgadas llegamos a la computadora de escritorio y todavía la laptop y todavía se redujo más la tablet la tablet pero llegamos al celular y el tema ya no era solamente el tamaño de la interfaz sino la lógica narrativa porque pues yo no podría estar generando como en el cine un plano angular donde tienes la posibilidad de ver toda una panorámica ¿no? en una pantalla gigantea cuando la estás viendo en 20 por 15 centímetros ¿no? entonces de pronto el tener que cambiar los encuadres tener que cambiar las formas ¿no? de contar una historia simple y sencillamente porque todo se te vuelve cada vez más pequeño pues ahora tú lo decías la interfaz ya no es cuadrada ya no es plana ¿no? se vuelve circular entonces ¿cómo tengo yo como realizador que cambiar toda mi concepción de lo que quiero y puede ver el espectador ¿no? y hasta dónde lo tengo que ver y cómo empezar a generar puntos de interacción donde yo tengo que poner también información porque a lo mejor ahorita tú los que nos compartiste estos 360 no traen metadata incluida tallada pero sabemos que hay videos donde tú puedes estar viéndolo como en el caso del que nos compartiste del terremoto y a lo mejor yo le doy un clic a la donde dice Álvaro Obregón 286 y me dice te sale una tabla estadística con el número de personas que fallecieron número de personas que estuvieron internadas o yo podría darle un clic al policía y me podría decir mira el nombre del policía es fulanito de tal cargarme o simple y sencillamente si yo veo el espectacular que está en el fondo le doy un clic y me activo un pop-up donde puedo ver publicidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento descargar el pod o sea toda esa metadata y esa información complementaria hoy debe estar en la mente del realizador es decir no solamente cambia la interfaz cambia la narrativa cambia todo lo que puede construir informacionalmente con ello y esto rompe pues toda la lógica con la cual estuvimos nosotros primero formados pero también esto implica pues una doble alfabetización una alfabetización para el emisor productor de este tipo de contenidos porque ya es ahora como integro bases de datos como le hago para generar programación este anexa a esto y meterle APIs o sea eso implica algo que no estábamos nosotros formando tradicionalmente pero también para el receptor que aunque pareciera que está más familiarizado con esto porque en el mundo de los videojuegos lo ven en el mundo de las apps lo ven pues aprender a ver un reportaje pensándolo periodísticamente con estas características pues ya no es pensar en texto sino en pensar cómo vas a tener como dices tú también inmersión en la información y cómo se va a desplegar la información y el tiempo que va a pasar navegando y profundizando en mi información ¿no? entonces era un primer comentario y que de alguna manera me gustaría pues conocer desde tu perspectiva este cambio porque las escuelas de comunicación no estamos formando para ello tú lo ves o sea los 360 créditos que tienen nuestros alumnos en su formación pues muy probablemente salvo alguno que otro por ahí que está muy podrá tener dos, tres materias donde puede medio él articular estratégicamente esto que te acabo de decirle y convertirlo en un producto pero habrá otros que van a decir ¿y a mí para qué me sirve ciencia de datos integraciones de bases de datos metadata si yo lo que quiero es hacer videos ¿no? y entonces dice ¿dónde están las materias? ¿de dónde lo aprendo? ¿y cómo lo aprendo? claro yo creo que es esto que pones sobre la mesa incluso está una pregunta en el chat muy relacionada a esto creo que ese es el gran reto que así como crecemos el ángulo el encuadre a 360 así crecen también exponencialmente las consideraciones narrativas legales porque ahí está la pregunta ¿no? ¿qué pasa en términos de atentar contra la realidad de lo que de lo que no normalmente pues yo encuadro mi cámara ¿no? y al encuadrar insisto lo que está detrás de ella pues no sale y estoy encuadrando a alguien que me dio permiso pero en un 360 estoy encuadrando la esfera que me rodea ¿no? entonces ¿qué pasa en términos de lo legal? bueno sí tenemos que empezar a preparar al alumno en términos de la visión no de lo únicamente de lo que sucede ahora sino de cómo las tecnologías van a empezar una curva de adopción en lo social ¿no? y particularmente en el mundo de la comunicación ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a generar productos que sean viables que consideren todo esto que nos ponen aquí no rescato ahorita el nombre pero que nos pone Antonio Antonio Sosa Antonio Sosa efectivamente ¿no? ¿cómo empezar a rescatar estos elementos para no violentar los temas de privacidad ¿no? ¿cómo generar para mí un reto del comunicólogo y de verdad créanme que me he enfrentado constantemente a eso es cómo generar una narrativa voy a utilizar una palabra del 2D navegable de orden inmersivo ¿sí? yo me meto y empiezo vamos a pensar que este mismo documental que tenemos ahora aquí lo tenemos en su mejor versión posible va pero ¿cuál es esa mejor versión posible? que yo eventualmente no me pierda en un mundo de información como un espectador que está parado simplemente haciendo esto y esto y escaneando sobre el mismo cuadro y tal porque entonces voy a perder una cantidad de elementos que pueden ser sumamente relevantes entonces ¿qué elementos de interacción qué metadatos le voy a dar para generar una experiencia guiada ¿no? en una narrativa que no se va a consumir en una pantalla de dos dimensiones ¿no? que va a ser inmersiva pero que además no puede o no debería saturar al consumidor mediático al espectador a la audiencia porque fácilmente renuncia a ella ¿eh? realmente yo les invito a los que tengan una cámara 360 este traten de usarla y después de un rato van a renunciar a eso porque es demasiada información ustedes hacen un clip no les voy a decir más un clip de 10 minutos esto les va a parecer toda una vida porque lo es al final cuando tengo una capacidad esférica lo es entonces estos retos de orden narrativo de orden legal de orden como registro en la historia existen esfuerzos documentales de periodistas que han utilizado esta tecnología por ejemplo para el registro de situaciones de conflicto ¿no? de conflicto armado pues él suele ser a lo mejor enriquecedor porque podemos tener demasiados puntos de vista muchos puntos de vista mucha información pero sigo pensando que el reto es entender que no la podemos depositar como en el ejemplo que tenemos en pantalla únicamente en manos del espectador porque entonces si le estoy dando un cúmulo importante de información pero también estoy haciendo su experiencia de consumo una experiencia agotadora punto agotadora y sin sentido ¿no? sin sentido eventualmente el sentido se perderá ¿no? entonces creo que por ahí veo yo el gran reto o el inicio del gran reto las narrativas con estas tecnologías y de verdad es un área de oportunidad porque insisto en la curva de adopción de estas tecnologías inmersivas estamos a la vuelta de que eventualmente el consumo sea de este tipo y entonces como productores generadores de contenido nuestros comunicólogos tendrán que hallar la manera de darle a esas nuevas audiencias ¿no? los contenidos guiados con sentido no saturados y vamos a decirlo de esta manera fácilmente o de alguna manera disfrutablemente consumibles ¿no? a través de estas tecnologías yo se los digo yo pude ver este documental en un Oculus Rift y no les voy a mentir pero después de tres cuatro minutos se vuelve una experiencia que pues realmente si deseas abandonar porque es demasiada información que no te lleva por una ruta ¿no? no te lleva por una ruta exacto y eso yo creo que ese es el gran tema ¿no? Felipe porque lo decías por ejemplo con el caso de Bandersnatch ¿cuántos de las personas que siguieron por ejemplo ese desarrollo en Black Mirror pues al principio fue la fascinación de wow regresan las modalidades interactivas ahora la industria audiovisual lo que antes era un libro de construir tu propia historia ahora ya lo vemos en una serie pero fuera de lo que fue para algunos algo llamativo por novedoso realmente ¿cuántos hicieron el ejercicio de pasar días viendo la misma historia tratando de construirla? yo conozco tres, cuatro pasos de colegas que te lo juro que si decían he logrado sacar como cincuenta mapas de navegación historias pero yo estoy rebasado pero era el colega que se dedica a este tema como para tratar de entender las multiposibilidades que tenía y uno casi lo veía como un investigador freaky ¿no? o sea no tanto como un espectador porque yo decía ¿cuántos de las personas que realmente lo vieron lo volverán a ver? lo volverán a ver? lo volverán a ver o como fue en su momento el video de Coldplay que también utilizaron estas tecnologías masivas que tenían millones de posibilidades y sus fans después de la quinta dijeron ya o sea es porque ya se me vas a oír toda la canción ves tras vez la misma la misma y llega un momento en que te satura y te rebasa quizá para un investigador hacer una una propuesta como esta con multidata ¿no? pues es maravilloso porque deja un testimonio de diez minutos un documental donde hay doscientas vías de entrada la información para quien quiera investigar pero fuera de esa intención para el consumo ordinario pues puede ser como dices tú a lo mejor frustrante agotador demasiado saturado invasivo ¿no? sí por supuesto yo creo que esto que mencionas es el gran reto ¿no? nos tendríamos que preguntar en esos términos ¿no? si hoy tenemos fenomenologías de cuánta atención puede poner un alumno en un en un video en un tiktok no digamos más ¿no? con esas limitaciones temporales ahora imaginemos acumular información de esta cantidad de información como dices tal vez para procesos de investigación sea sumamente rico contar con esta cantidad de información pero en términos de productos de consumo mediático pues ahí verdaderamente vamos a enfrentar un reto en cómo entrenar a los chicos y cómo generar estos contenidos porque insisto yo creo que la tecnología está dada pero el gran reto es ¿qué tipo de contenidos? y les decía el lunes me parece fui a una presentación de los de los hololens y el tema es ese cuando tú ves qué es lo que los qué es lo que puedes hacer con los hololens pues ves el tema de asistencia ves el tema de guías ¿no? de capacitación y entrenamiento pero luego empiezas a jalarme y dices sí muy bien pero ¿y qué más? ¿no? y ahí es donde el artefacto puede estar bellísimo padrísimo y potencial pero la generación de los contenidos y de la interacción con los contenidos va a ser la tarea más importante en los próximos años para quien estudie comunicación por ejemplo por supuesto pues vamos con preguntas y comentarios Alex que tenemos por ahí sí tenemos en en Facebook pero me parece que antes teníamos a alguien aquí en Zoom con su pregunta Antonio Sosa ¿no? que el maestro Antonio Sosa que tenía por ahí un cuestionamiento que en parte ya se respondió sin embargo de todas maneras este Antonio te abrimos micrófonos por si quisieras hacer alguna este reflexión en torno a lo que nos han compartido Muchas gracias Jorge muchas gracias por la presentación muy interesante y muy enriquecedora en el tema agradezco la oportunidad realmente se respondió con todo lo que detallaste Luis muchísimas gracias y bueno quedaría en eso realmente en la parte testimonio periodístico en el ámbito periodístico que tanto ayudará pues o saturaría en su momento a la audiencia quizás sería como puse al final la pregunta como testigos de historias en su mayoría en 2D esa parte inmersiva de contar con tanta información saturar de información es genial que hubiera metadata y dependiendo la producción y el objetivo que atender ¿a dónde va? ¿hacia dónde va este uso de 360 que si vamos de retrospectiva pues no es tan si es innovador en la interacción en la metadata pero quizás en su uso no tanto quizás mucho antes pero que recuerde hace mil años en la universidad pues U2 en su gira 360 que hizo o fue innovador en su momento ¿no? puedo decir hasta antes los mismos Beatles en el estadio de béisbol lo fueron obligados para que pudieran verlos y casi los pudieron escuchar pero bueno U2 sí hizo lo propio no solo en el escenario sino en el uso ya de tomas y secuencias con el uso digamos de 360 no fue digamos muy relevante en su sí lo fue pero digamos de trascendencia hasta ahora ¿por qué ahora? obvio por la interacción en el ámbito digital ¿por qué ahora tendría esa oportunidad de crecimiento? yo creo yo contestaría desde una perspectiva más bien desde la curva de adopción de la tecnología es cierto que ya hace algunos años los esfuerzos por ejemplo con el 360 ya se daban ¿no? pero el tema es que ahora pues tenemos 360 de mayor calidad de precio más asequible ¿no? como les platicaba este esfuerzo que hicieron los chicos de Elmi para intentar hacer un documental del caso del terremoto pues fue con una cámara enorme ¿no? que tiene un tripizote enorme y que hoy día podríamos haber tenido 10 cámaras en 10 puntos diferentes ante una situación como esa ¿no? este mucho más baratas con mayor calidad y con la posibilidad de hacer las interacciones entonces yo te diría ¿qué viene? ¿cuál es la diferencia? tal vez no es en la forma ni en el formato que bien dices por novedoso pues no lo sería lo novedoso es que ahora lo tenemos en las manos ¿no? y la novedad vendrá en términos de que en los siguientes años vamos a tener así como tenemos el iPhone número X ¿no? o la computadora número tal pues vamos a tener ya el acceso a los Oculus Rift y la próxima vez que nos veamos entre 5 o 10 años probablemente este tipo de webinars estemos consumiéndolos de manera inmersiva estemos sentados ¿no? en algún sitio donde pues con el headset esa mediación ¿no? de la comunicación esté dada creo que es por ahí por donde va a venir el 360 ahora nos ayuda a hacer si tú me dices ¿cuál es el uso más común? es un uso recreativo ¿no? la gente se compra su cámara hace sus experimentos 360 diferentes planos genera sus contenidos los pone en plataformas ¿no? y les va dando ese uso que es a lo mejor muy del mundo del entretenimiento el reto está en cómo retomamos esas herramientas en el caso de la investigación para la comunicación como parte de los métodos visuales pero como tú planteabas ¿no? en los usos periodísticos en los usos mercadológicos ¿cómo es que ponemos contenidos ahí ¿no? con esas tecnologías y cómo eventualmente esos contenidos pasarán de ser consumidos y se lleva su tiempo pasarán de ser consumidos en un formato en un canvas de dos dimensiones a un formato más ad hoc al tipo de registro que se hace que es el de la inmersión a través de estos headsets ¿no? creo que es para allá por donde vamos probablemente todavía no tenemos tan claro porque aunque las tecnologías están en el mercado no son tecnologías baratas son tecnologías de 3.500 dólares entonces todavía no son baratas y aunque las tuviéramos todavía no tenemos esos contenidos que podríamos consumir en ellas ¿no? entonces estamos en ese punto creo que en los próximos años detonarán y ahí está nuestro nuestro área de oportunidad para empezar a poder poder hacer contenidos innovadores que vayan resolviendo estos retos en la medida de lo posible no veo yo todavía no honestamente ¿no? una manera muy clara por ejemplo de hacer una narrativa para estos casos y veo herramientas que me ayudan a hacer una interacción a tratar de establecer una guía en un 360 ¿no? a tratar de hacerlo ameno ¿no? pero si tú me dijeras ¿cuál sería el método para hacer una narrativa? todavía no lo no lo visualizo ¿no? ¿de acuerdo? y como bien dice Luis Felipe yo creo que aquí están las tres casi cuatro leyes que se están cumpliendo dentro del mundo de lo digital ¿no? democratizar las herramientas de producción democratizar los softwares ¿no? con los que puedes estar haciéndolo también eliminar a la oferta y la demanda poniéndolos asequible pero también institucionalizando pues las formas profesionales para hacerlo ¿no? entonces ahorita todavía pues no hemos logrado todas estas cuatro leyes por decir así que se cumplan para que estas tecnologías estén en en el 100% de nuestros mercados y usos pero no va a tardar lo vivimos con inteligencia artificial nos tardamos muchos años pero en meses se democratizó de tal manera que pues ahorita todo mundo tiene una herramienta como esta de manera gratuita por máximo veinte dólares al mes ¿no? lo mismo seguramente nos pasará bajaremos ya próximamente con HoloLens que no nos van a costar setenta mil pesos ochenta mil pesos nos van a estar costando tres mil cuatro mil pero vas a tener a muchos chicos produciendo ¿no? entonces yo creo que en la medida en que se logren dar esas variables este de manera convergente pues podríamos nosotros tenerlo pero yo creo que un trabajo fundamental va a ser los espacios institucionalizados como son las escuelas de comunicación donde realmente se apropien de estas tecnologías las metan en sus proyectos formativos para que también lo que tú muy bien decías ¿no? estas tecnologías que moldean también nuestras mentes estén moldeadas por el contexto que es en este caso la academia la que va a permitir que más rápidamente se pueda generar una vasta producción de ellas y no se vuelva una burbuja ¿no? como nos pasa con las tecnologías y aunado a eso me parece que también habría que sumarle la preocupación que hemos tenido siempre con cada uno de estos desarrollos tecnológicos ¿no? regresar a los temas básicos de acceso a uso y apropiación ¿no? es decir cómo accesos a la tecnología a los servicios de pescara ¿no? para qué la utilizo ¿no? ya lo comentaba por ahí básicamente para el ocio y el entretenimiento ¿no? este y el gran reto siempre será como nos está pasando con la inteligencia artificial hoy en día cómo me apropio de esa tecnología ¿no? es decir cómo voy evolucionando ¿no? en ese nivel de usuario para hacer un uso más social ¿no? más inteligente con mayor impacto con mayor beneficio para buscar el bien común ¿no? etcétera etcétera entonces me parece que el gran reto ya lo planteaban ustedes ¿no? si por lo menos en el ámbito que nos toca que este de la academia es cómo vamos a implementar el uso de manera adecuada ¿no? de estos de estos métodos y estas técnicas de investigación que son muy atractivas pero que en la práctica como ya se ha planteado en esta charla ¿no? es sumamente complejo todavía su implementación ¿no? y simple y sencillamente probar un hacer un ejercicio de inmersión en realidad virtual con dos dentes actuales ¿no? yo recuerdo que lo primero que te sugieren es siéntate o sea antes de cualquier cosa siéntate para no sufrir algún accidente ¿no? y a partir de ahí empecemos empecemos a ver ¿no? a mí me tocaba ver en el congreso Intracom de hace dos años en Tenerife que llegaba una persona de la Universidad de Siena un investigador y nos decía aquí está mi propuesta de inmersión ¿no? para cuestiones educativas y lo mismo te decía pero tengo que hacer primero una mini capacitación ¿no? para que sepas de qué es lo que vas a empezar a observar y qué es lo que va a tratar y qué es lo que vas a ver y qué no te puedes mover de estos puntos porque entonces corres peligro ¿no? hay un peligro de tu integridad física ¿no? si no respetas esos espacios ¿no? entonces me parece que el reto es todavía mayor ¿no? y es sumarle más elementos a las preocupaciones que tenemos que tenemos como académicos y como investigadores ¿no? porque una cosa es que en el caso de Felipe ¿no? que tengas el conocimiento ya de la tecnología y otra cosa es cómo le voy a decir al alumno implementar esto ¿no? de manera puntual pero bueno nada será para abonar tenemos ahí un comentario en Facebook de primero la doctora Laura King te felicita ¿no? vía vía Facebook por la presentación y tenemos supongo que conocerás a la persona que escribe Ernesto Ramírez Alvarado ¿no? que nos dice yo creo que el tema de 3D en todos sus formatos es una herramienta que se va segmentando por industria ¿realmente cuál es el caso de uso? hablabas de HoloLens en una empresa en particular realmente eso apunta a Industria 4.0 que es donde más cerca está el uso del 3D yo creo que hay escenarios casos de uso que pasa en el ámbito de seguridad que pasa en el ámbito de seguridad en un banco una cámara 360 ciudades inteligentes creo que el reto y lo más jugoso desde el punto de vista del negocio está en el entretenimiento y creo que ya hay mucho que hacer desde la producción desde que desde que quiero mostrar que quiero innovar desde el concepto del contenido todo eso requiere un gran esfuerzo para construir la experiencia que se ofrece desde el producto final que es la cámara 360 muchas gracias pues sí es mi hermano mi hermano durante algunos años trabajó para Microsoft entonces los HoloLens no le son ajenos y efectivamente creo que él ha estado cerca de esos desarrollos incluso con este tipo de clientes como el que yo comentaba y sí efectivamente yo creo que hay otras aplicaciones con temas de ciudades inteligentes no únicamente el mundo de la comunicación o el entretenimiento o del consumo mediático sino usos de la vida cotidiana que nos van a apoyar cada vez más en los ámbitos a lo mejor de seguridad que tienen sus implicaciones como ya lo decía Antonio con temas de privacidad y eventualmente nos iremos nos iremos enfrentando a la resolución de esos de esas líneas que se trastocan no únicamente la implementación tecnológica por sí misma sino de todas sus consecuencias sociales legales políticas que eventualmente serán cada vez más quizá algo que siempre digo es me gusta mucho Black Mirror porque parece o sea estamos a dos pasos de lo que ahí se es la dimensión desconocida ¿se acuerdan de esa serie? de la dimensión desconocida de nuestros tiempos ¿no? de la dimensión desconocida de nuestros tiempos y muchas de las narrativas que ahí se presentan están auspiciadas por estos nuevos desarrollos tecnológicos ¿no? y muchas de ellas tecnologías de información y comunicación ya ahí es como la profesión autocumplida de Kurzweil ¿no? en toda su extensión de lo que están haciendo ahí en su laboratorio en Singularity cómo lo están implementando y hacia dónde nos están llevando a reflexionar pues tenemos por ahí unos últimos comentarios Alex sí pues nada a mí me parece que ha sido una mañana como siempre en este espacio muy enriquecedora nos hemos acercado a un tema ¿no? otra vez aludiendo al comentario inicial de esta charla tuyo Jorge de esos objetos culturales no identificados ¿no? que en este espacio hemos sido pues finalmente trabajándolos ¿no? en las diversas temáticas que se tocan y con los diversos invitados que tenemos y me parece que hoy ha sido un día en el que nuestra audiencia nuestros estudiantes de grado de pregrado y de grado postgrado etcétera etcétera pues yo les agradezco a ambos les agradezco este espacio del Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anahuac México y de verdad pues sigamos colaborando y espero que este espacio se mantenga durante mucho tiempo pues un espacio de reflexión muy enriquecedor muchas gracias no gracias a ti Luis Felipe y sin duda pues una temática que nos deja muchas preguntas sobre todo muchas inquietudes y yo espero que próximamente también las podamos estar pues atendiendo en otros momentos también con más más detenimiento sobre todo ya la cuestión práctica que nos pueda llevar a hacer más reflexiones sobre cómo va a impactar esto las experiencias sensoriales ¿no? ahora que podamos meterle también impresoras de de olores ¿no? que podamos estar trabajando con los blogs que que te permiten ya sentir y y texturizar parte de estas experiencias en las que seguramente pues tú estarás investigando y llevando este línea de investigación de frontera en este territorio gracias como siempre Luis Felipe fue un honor tenerte aquí con con nosotros y pues les hacemos una atenta invitación para que la próxima semana nos acompañen vamos a tener un tema por demás interesante platícanos en este caso este mi querido Alex quien estará con nosotros la próxima semana si bueno tenemos como invitado a el doctor Felipe López Beneroni ¿no? de la Universidad Nacional Autónoma de México que va a tocar un tema pues me parece actual un tema que se está discutiendo que está sobre la mesa desde la perspectiva ¿no? de las humanidades y nos hablará de comentarios a la inteligencia artificial desde las humanidades para una crítica de la razón artificial ¿no? ya desde el título tenemos este un un tema no sumamente atractivo un tema que nos va a llevar a la reflexión y también tenemos un un gran invitado ¿no Jorge? así es un querido y muy apreciado colega investigador muy respetado y sobre todo pues muy querido aquí también por parte de nosotros el profesor Felipe López Beneroni quien nos va a acompañar como bien lo dices para hacer una reflexión muy interesante sobre este objeto de estudio que ha inquietado tanto ¿no? este la inteligencia artificial ahorita estábamos haciendo parte de las dictaminaciones que se van a llevar para el próximo encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es impresionante como de un año a otro el giro radical en el objeto de estudio mientras todavía el año pasado seguíamos hablando de redes sociodigitales ya como muy rebasado y saturado el objeto hoy si estamos hablando que el 80% de las ponencias que nos llegaron para el grupo de investigación sobre internet social información y nuevos medios fue inteligencia artificial es poco y aún así la pregunta sigue abierta entonces yo creo que la participación del profesor Felipe López Veneroni nos va a ayudar muchísimo y sobre todo para desde esta crítica de la razón artificial con esta perspectiva desde las humanidades digitales la filosofía pues sí el pensamiento crítico nos va a ayudar muchísimo sobre todo pues encontrar otra vista de reflexión así es que los esperamos próximo viernes 10.30 de la mañana nos va a dar muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros en este mismo espacio Alex muchísimas gracias mi querido Luis Felipe nos vemos próximamente y a ustedes que nos acompañaron y siguieron gracias por estar en este espacio y ojalá nos puedan acompañar la próxima semana que tengan un excelente fin de semana saludo gracias no veo chau 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 Gracias por ver el video.